En el memorial que nosotros le presentamos a la Asamblea Nacional, tanto en la Oficina de las Huesas de Garantía como en la de la Fiscalía, señalamos de manera categórica que dentro de un proceso penal y dentro de las reglas del sistema penal acusatorio, uno de los principios básicos es el debido proceso legal y el contradictorio. Un abogado, por cualquiera que sea, no puede ejercitar una defensa técnica correcta y adecuada si no cuenta con las herramientas básicas, como por ejemplo, uno, tener derecho al contradictorio. En la última audiencia que se celebró, las Huesas de Garantía le indicaron a la defensa, después de la presentación de solicitudes que hizo el fiscal, que no tenía derecho a hablar. Eso en cualquier juicio que se precie de ser justo, en cualquier audiencia de control de garantías que se precie de ser justo, no ocurre, porque precisamente el contradictorio es lo que nutre el proceso. Usted no le puede pedir a una persona que se defienda, pero no le da derecho a su abogado a que se exprese. Por otro lado, también el término consignado en el Código Procesal Penal para realizar la investigación es hasta de dos meses. Ellos aplicaron normas generales que no guardan relación con el proceso especial que se sigue. Entonces, extendieron el término por dos meses más. Esto obedece, obviamente, a una táctica ilegal para tratar de buscar los votos y producir dentro de dos meses, quizás, una condena porque carecen de los votos en este momento. Y por otra parte, también, está consignada en la carpeta de la investigación siete quejas, aproximadamente, en donde nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta. El fiscal siempre elude entregarnos la carpeta para examinar o evita entregarnos las copias y hay no menos de siete protestas por escrito consignadas dentro de esa carpeta. Si esto es así, obviamente, no existe el más mínimo interés de producir un juicio justo. Y si no hay un juicio justo, ¿cómo se puede defender a esa persona? Si lo que se busca es condenarlo violando la ley, eso lo pueden hacer sin la presencia de un defensor. De eso se trata el proceso, de que haya equidad y de que haya equilibrio. ¿En esas condiciones, cuál cree que va a ser el destino legal del señor Mocadaluna? Bueno, yo pienso que bajo los estándares de cómo se está desarrollando este proceso, el caso al final se va a venir al suelo por la sencilla razón de que una de las características básicas del sistema penal acusatorio es de que si usted no le brinda un debido proceso a la persona que enjuicia o que procesa o que investiga, simplemente el proceso se anula. Entonces, habría que ver si lo que persiguen estas tres huesas de garantía y el fiscal es que el proceso al final se anule, porque eso es lo que están ellas. ¿No existe la posibilidad de que usted retome la defensa? Mire, la única manera de que yo retomara la defensa del magistrado Alejandro Mocada sería bajo los estándares de que haya un compromiso serio por parte de las jueces de garantía de respetar el debido proceso. Si no existe un compromiso serio de que se va a respetar el debido proceso, no puedo entrar a ese caso porque no quiero legitimar la aberración que se está cometiendo en este momento.